Pues buenas a todos, soy Traxium, sed bienvenidos a un vídeo informativo Bueno, vamos a echar un vistazo a las distintas novedades que trae el juego En un rato voy a estar en directo, así que cualquier cosa que me queréis preguntar Trax, enséñanos esto, cualquier cosa Os animo a pasaros por el directo y decirme en cualquier momento, sin ningún miedo Oye Trax, ¿cómo coño va esto? o enséñanos esto Cualquier cosa, vale, voy a estar disponible para vosotros a lo largo de toda la tarde, ¿vale? Voy a hacer un directo bastante, bastante largo en cuanto vuelva del peluquero mañana por la mañana Así que, eso, de momento tenéis este vídeo que yo creo que os puede servir un poco de forma provisional En la serie que estoy subiendo gameplay, que se va a ir publicando cada cierto tiempo Vais a ver gameplay con España y vais a ver gameplay con Francia y puede que más adelante con Portugal Pero eso hay que verlo porque solamente lo juguemos en directo Dicho lo cual, vamos a comenzar En primer lugar, vamos a echar un vistazo a las novedades que trae la expansión, las novedades de Pavo, ¿vale? Se creamos en el año 36 Y como veis, nos recomiendan ya tanto la República Española como Portugal Y es que tanto España como Portugal han recibido árboles de foco propios, ¿vale? Francia es el otro país que ha tenido la suerte de recibir árboles de focos propios Pero bueno, en este caso vamos a jugar con Portugal Los árboles son muy, muy grandes en cualquiera de los tres casos Tienen un montón de opciones, de variantes Podemos ser de izquierdas, de derechas, podemos ser monárquicos, anarquistas en el caso de España Podemos ser, por supuesto, fascistas y por supuesto comunistas, ¿vale? Bueno, antes de empezar deciros que hay bastantes reglas de juego nuevas Concretamente y obviamente, por supuesto, para Francia, España y Portugal De hecho, Portugal tiene la opción, bueno, a ver si lo podemos ver, un segundo Creo que es en opciones No, no es aquí Bueno, entonces Bueno, hay unas opciones por ahí, ¿vale? En plan, esto de fragmentación de España, aquí por ejemplo lo podéis ver Podemos elegir España fragmentada o 11 de noviembre Por lo que España empezará hecha polvo Ahora lo vamos a ver, bueno, creo que se ha quedado guardado Sí, efectivamente Y bueno, luego también podemos decidir, por supuesto, los caminos históricos que queremos que siga el resto de países Por ejemplo, podemos hacer que Rumanía se vaya por el fascismo Podemos hacer que España tire por el franquismo O por, yo qué sé, vamos a cambiarlo por comunismo estalinista A Portugal, que intenté hacer el Quinto Imperio, aunque bueno, da igual Eso, por supuesto, reglas nuevas, como podéis ver Y opciones nuevas para comenzar nuestra partida Voy a elegir a Portugal, como os digo Y bueno, recordad que el DLC se centra precisamente en los espías De ahí un poco el nombre de la Resistence Los espías que van a ser un poco el eje sobre el que pivota este DLC Vemos de primeras, os voy a ocultar mi cara para que lo veáis Tenemos aquí abajo Bueno, estaréis viendo ya bastantes cosas nuevas Pero Aquí abajo, como veis, tenemos un mapa nuevo, ¿vale? El mapa de agentes Aquí ya tendremos como un mapa de inteligencia del país ¿Vale? Podemos ir mandando cosas a un sitio y a otro Bueno, como veis, la fecha, lo que hemos puesto el 11 de noviembre de antes Es una referencia del 11 de noviembre de 1444 Como muchos predijisteis Y España está en el estado en el que empieza en Europa Universalis IV ¿Vale? Como podéis estar viendo por aquí Mucha gente lo predijo en los comentarios Lo cual moló bastante Así que bueno, ahí está, salvo Galicia Que no está liberada en ese momento Pero bueno, no tienen árboles propios Solo lo tiene España, ¿vale? En este caso es Corona de Castilla Corona de Aragón Muy, muy gracioso eso Pero bueno Como veis, el árbol de Portugal es extenso Vale, aquí estáis viendo varias novedades también Aparte de que el árbol de Portugal es muy grande ¿Veis que podemos hacer zoom? Podemos buscar focos Por ejemplo, podemos buscar Podemos buscar industria Y nos encuentra todos los focos que tienen que ver con la industria ¿Vale? O que tiene industria en el nombre Lo podemos seleccionar como categorías Aquí un poco con lo que queramos ver, ¿no? Político nos dice que hay 20 enfoques Investigación hay 34 Industria hay 38 Mano de obra hay 7 Estabilidad hay 9 Expansión territorial Apoyo de verdad Como veis, hay bastantes Vale Otra de las novedades, como digo Es centrado en el tema de espionaje Tenemos esta nueva pestaña aquí Agencia de inteligencia Lo primero que haremos será dedicar 5 fábricas civiles Durante 30 días para crear una agencia de inteligencia ¿Vale? Inteligencia que yo en español la habría llamado información ¿Vale? Porque creo que tiene más sentido Entonces vamos a seleccionar esta casilla, por ejemplo No hay muchas casillas únicas Es lo que me parece un poco triste La verdad Y bueno, también mencionaros que Portugal En concreto no tiene unidades propias Tampoco las tiene Francia Portugal sí que goza Eso sí De Ahora eso os lo puedo enseñar En tecnologías Goza de armas propias La espigarda Bergman Etcétera Bueno, pues es un poco el detalle que han decidido darle Y no goza tampoco de carros de combate nuevos Ni nada así ¿Vale? Bueno Algunas de las novedades tienen que ver con unidades ¿Vale? Hay varias unidades nuevas En primer lugar En los aviones Tenemos los aviones de reconocimiento Que se van a llamar Exploración Aérea Aquí tenemos El primero Y su evolución O su mejora tecnológica inmediata Y luego en Si no me equivoco Compañías de apoyo ¿No? ¿Dónde estaba? Bueno, ahí Aquí están Las fuerzas especiales Si no me equivoco Son los de reconocimiento ¿Vale? Estos vehículos blindados Que van a servir también para obtener información Y es que la información se ha rehecho totalmente ¿Vale? Cuando vamos a la pestaña De un país enemigo O un país ajeno Tenemos el registro de inteligencia aquí Como podéis ver Y aquí podemos obtener toda la información Bueno, podemos ver toda la información Que conocemos de ese país Hay cuatro categorías Información civil Información militar Información naval E información aérea ¿Vale? Podemos ir obteniendo información En cada una de estas categorías Y conforme avancemos En cada una de estas categorías Iremos desbloqueando Más y más información ¿Veis? Como veis Al 30% desbloqueamos ciertas cosas Al 80% otras Al 10% unas Y así con todo ¿No? Y poco a poco vamos a ir obteniendo Más información sobre ese país ¿Cómo obtenemos información? Pues muy sencillo Tenemos que hacer uso De esos aviones de reconocimiento Que hemos visto O de esas unidades De reconocimiento ligero Aparte de los clásicos radares Que podremos desbloquear Como siempre Con tecnología Y aparte de las clásicas Mejoras de tropas De reconocimiento A ver si lo podemos Si lo podemos ver Si editásemos por ejemplo Esta forza de cazadores Pues aquí le podríamos meter Compañías de apoyo De reconocimiento Pero tenemos que haberlas Desbloqueado Previamente En Las tecnologías ¿Vale? Aquí tenemos las Compañías de reconocimiento Todo esto Nos va a permitir Obtener información Sobre nuestros enemigos Una vez estemos en la batalla Por supuesto El hecho de estar Haciendo batallas El hecho de estar Continuamente enfrentándonos A enemigos También nos da Información Sobre esos enemigos Bueno Más cositas A ver Bueno Obviamente Vamos a crear Una agencia De inteligencia Tarda unos 30 días Vamos a seleccionar Mientras tanto Asimilación colonial Bueno Tiene un camino Como muy colonial Vamos a seleccionar Estado nuevo Si no me equivoco No Vamos a seleccionar El Frente Popular Vamos a tomar Un camino De carácter más comunista Y vamos a empezar A hacer Pues un poco de infraestructura Siempre hay que empezar Por infraestructura Ya veis que La cantidad de Fábricas civiles Que empieza Portugal Es bastante Bastante Sosa Por no decir otra cosa Vamos a hacer Un poquito de investigación En fin El comienzo de siempre Mientras se crea La agencia de espionaje Y reclutamos Al primer espía ¿Vale? Porque la agencia de espionaje No podremos comenzar Inmediatamente A hacer nada con ella Sino que tenemos que esperar A reclutar Un operativo Los operativos Pueden hacer misiones Ahora veréis un poco Cuáles son Las que pueden hacer Misiones continuas Y pueden hacer también Operaciones Que es un poco Un mundillo aparte ¿Vale? Las operaciones Lo que digamos Que son Son una especie De proyectos Que tienen que Reunir unos fondos Tienen que reunir Unos operativos Pues unas personas Que van a ejecutar Esta operación Y llevar a cabo La misión Si la llevan a cabo Con éxito Pues lograremos Hacer unas cosas U otras ¿Vale? Bueno aquí tenemos Nuestra agencia de espionaje Tenemos Varias cosas que hacer Podríamos ser El maestro de espías De nuestra facción Que nos dará Una serie de bonus Pero en primer lugar Lo que vamos a hacer Es que empiece Una cuenta de atrás Para reclutar Un agente ¿Vale? Cuando pase este tiempo Podremos reclutar Un agente Que nuestro límite Ahora mismo es uno Esto se amplía Con focos Con tecnología Con distintas cosas Mejorando también Nuestras ramas De inteligencia ¿Vale? Aquí tenemos Nuestra agencia De espionaje Como digo Que la podemos Ir mejorando ¿Vale? Podemos conseguir Pastillas de suicidio Para que no descubran Información Si castran a nuestros espías Tinta invisible Para que tengamos Más éxito Con ciertas misiones Defensa De contrainteligencia Podemos hacer Un montonazo De cosas ¿Vale? Es decir Ir adaptando Un poco Nuestra agencia De espionaje A nuestros intereses No voy a hacer Mucho hincapié En los árboles De focos Es decir Que me están gustando Mucho Y que si queréis Pues ya los iremos viendo Con más calma En la serie O en los directos Esto como digo Es simplemente Enseñaros Las cosas nuevas Que trae El delezo Bueno Tenemos aquí La opción De reclutar Un agente Tenemos que elegir Entre tres Y vamos a elegir Por supuesto Uno que tenga Un rasgo ¿No? En este caso Constance Nogueira Tiene El rasgo De dura Que tiene menos Extracción De información De agente enemigo ¿Vale? Si le cazan Tendrán menos probabilidades De que le saquen Información Así que vamos a colocarla E inmediatamente Esta agente Comienza a ser Contrainteligencia Esto significa que Si nos intentan Sacar información De nuestro país Van a tener Menos probabilidades De tener éxito Pero si hacemos clic En ellas Se nos desbloquean Varias opciones La primera de ellas Construir una red De espionaje En una capital enemiga Por ejemplo Podríamos hacerlo En Madrid Entonces poco a poco Aquí iría creciendo Nuestra potencia En una red extranjera Vamos a ir pasando El tiempo Para que lo veáis viendo Esta red Se va ampliando Poco a poco Y si pusiéramos Más agentes A trabajar en esta red Crecería más deprisa Y cuando la red Tiene cierto nivel Cuando la red Tiene cierta puntuación Por ejemplo Un 30% Ahora veis que está El 7% Podríamos hacer Alguna operación Por ejemplo Dejar información Falsa a un enemigo Para que se piense Yo que sé Que tiene más tropas A las que tenemos Realmente Podemos conseguir Pues Sabotearle A una fábrica Podemos hacer Bastantes Bastantes cosas Podemos hacer Una red de inteligencia Silenciosa Que esto nos dice Que hace una red De informantes locales Y otros contactos Mientras reduces El efecto De detección Sería una red De inteligencia Más lenta Pero Más segura Por así decirlo Podemos aumentar La ideología Que queramos Normalmente va a ser La de nuestro partido En este caso Sería un no alineado Recordad que ahora Los países no alineados Pueden forzar Rebeliones En otros países Es decir Pueden forzar La ideología no alineada Porque En el caso de Portugal O de España Hay O en el de Francia Hay nuevas facciones Que pueden tratar De lograr cosas Siendo no alineados Vamos a hacer Propaganda Para apoyar Bueno a ver Que nos dice Exactamente Destabiliza la política Interna de un país Para reducir su estabilidad Y el apoyo bélico Podemos erradicar La resistencia Esto lo hacemos En nuestro país Si hubiera resistencia En alguna zona En una zona Que tenemos ocupada Ahora vamos a hablar de ello Controlar el comercio Que influye en la opinión Comercial de un país Objetivo Y presión diplomática Que convencería A una nación Controlada por Por la IA Importante esto De que abogue Por nuestra facción Y pactos De no agresión Las naciones del jugador Tendrán mayores restricciones Para unirse A otras facciones Bueno y esto va un poco De la mano De que si hacemos click En una región Bueno en este caso Es que no tenemos Ninguna región ocupada Voy a cambiar de partida Para si os lo puedo enseñar En otra partida Que tengamos Alguna región ocupada Pero es que por desgracia He estado jugando con A ver Creo que tengo una partida Con Francia España Tenía una partida Con Francia Que nos podía valer Para esto Bueno pues Tristemente Lo vamos a ver Si con suerte Esta partida Con España Tengo alguna región Ocupada Pero no lo creo Creo que es una partida Que está bastante jodida Pero bueno Vamos a ver si tenemos Alguna región ocupada Y os lo enseño Vale aquí ya veis Que la bardida Con España Va de aquella manera Bueno me temo Que no os lo voy a poder enseñar Vale pero la idea Es que ahora hacemos click En una región Que tengamos ocupada No es que por desgracia Creo que no os lo puedo enseñar Territorios ocupados Bueno pues tendríamos aquí Una serie de territorios Ocupados Vale que podemos liberar O no Y podemos gestionar Como son sus guarniciones Que tropas queremos poner Lo han traducido esto Como cumplimiento Vale podemos ver O la resistencia Que tienen estas regiones O el cumplimiento Que tienen Cumplimiento es el nivel De colaboracionismo Que tienen con El gobierno Que les está ocupando Vale Así que por desgracia No os lo puedo enseñar Ya lo veremos en el directo Si queréis Pero bueno Como veis podemos seleccionar Que tropas queremos Que estén trabajando allí Normalmente vamos a poner Tropas que sean buenas A la hora de De luchar contra La resistencia civil Y pues si conseguimos Que haya un alto nivel De cumplimiento De colaboracionismo Pues vamos a tener Mayores bonos Vamos a tener acceso A mayores fábricas A mayores recursos Y eso Y en cambio La resistencia Pues justo lo contrario Van continuamente A dañarnos nuestra infraestructura Van a hacernos daño A las fábricas Vamos a tener menos acceso A las A los recursos A las fábricas No sé si me está olvidando Algo Bueno Han añadido la posibilidad De meter gobiernos Colaboracionistas En el exilio ¿Vale? O gobiernos de colaboración Bueno pues Eso lo tenemos que ir viendo También Y en principio Creo que esto es todo ¿Vale? Hay algún cambio Para Alemania Nuevos países En Oceanía Nuevos países En el mundo O sea ¿Vale? No sé si está disponible Para España Pero Francia Tiene la posibilidad De hacerlo Unión Europea Vamos Os lo voy a enseñar No sé si esto es nuevo ¿Vale? Pero me ha parecido Bastante Bastante loco Vamos a elegir Francia Y ya digo Lástima de no poderos enseñar Lo de los territorios ocupados Pero bueno Vamos a tener tiempo de sobra De que lo veáis ¿Vale? En este caso Lo de Francia No sé si es una sorpresa O qué demonios Pero construirlo Unión Europea No sé si esto estaba disponible antes ¿Vale? Pero yo no tenía ni idea De que iban a meter esto Así que eso No sé cuánto rato Llevamos de vídeo Tampoco quiero hacerlo muy largo Un cuarto de hora Creo que está bien Para que os hagáis un poco Idea De cómo funcionan las cosas Queda un poco por ver Pues lo que os digo Lo de los territorios ocupados Y queda también De enseñaros Cómo son las operaciones ¿Vale? Cómo son los Las operaciones Cómo funciona un poco más En profundidad El sistema de espionaje Pero bueno Esto era la idea De enseñaros algo Como muy rápidamente Pues las novedades Principales Que introduce La expansión Y cosas del parche Así que nada más Muchas gracias por llegar aquí Va a ser un día intenso Así que nada más Os espero por Twitch En el resto de vídeos Etcétera Chao chao